Bien, también tuvimos la fortuna de platicar con Sergio Goyle, también está dentro del reparto de esta telenovela, lo encontramos muy bien acompañado con su novia y al parecer si hay planes de boda próximamente y pues vamos a ver que fue lo que nos comentaba. ¿Cómo le va? Cuéntenos, nos va a gustar ver otra vez en las novelas de Malo. Hombre, gracias, muy amable. Pues es que usted es de villanazo, de las novelas y ahora regresa, como es el güero, ¿cómo están desde proyectos, proyectos de su personaje un poquito? ¿El perdón? De su personaje, pero digan su... Ah, bueno, el personaje es un personaje antagonista, es un presidente municipal que ha empleado malas formas para ser presidente municipal, que tiene maneras muy arcaicas de educar a su hijo y de tratar a su mujer. Y bueno, y de hacer malos negocios también. Oye, ¿con quién aquí va a tener una relación de amor en la novela? ¿Con quién se relaciona? Es un personaje que, como te digo, tiene su esposa, que es esta... Natalia Esperón. Natalia Esperón, una gran compañera. Y bueno, pues ahí tiene sus roces con esta también. Con Marta Julia. Con Marta Julia, que es mi apuntador. Marta Julia, su apuntador. Y bueno, eso es. Señor, y hablando de una pareja que siempre está acompañada, de su guapa pareja, ¿cómo están en el amor? ¿Ya se va a casar o no? Cuéntanos un poquito. Primero Dios. Primero Dios. Primero Dios. Primero Dios. Las cosas van caminando muy bien. Se está dando todo. Primero Dios. Es algo que está planeado, pero primero Dios las cosas se den. ¿Presiste a las cartas sobre la mesa para casarse? ¿Presiste a las cartas sobre la mesa para casarse? Próximo año. Próximo año. El Kastide de Chapultepec. Sí, anda la verdad. ¿Ya lo dije? Sí, también. Oye, ¿y qué tal es de pasional? ¿Qué tal es de pasional? Súper bien. Somos escorpiones los dos. Imagínate. ¿Qué te puedo decir? Si quieres de aventarte el Kama Sutra y todo. No, no. A ver. Somos escorpiones. Somos apasionados, entregados, respetuosos. ¿Qué es lo más maravilloso? Una pareja. Entonces, por ahí no falta nada. Ay, no, para nada. Una persona es exigente. Dice que el Kastide de Chapultepec. Eso suena como un vídeo imposible. es lo que uno piensa vaya es este nosotros sabemos que es un monumento nacional y que no se alquila para eso y que sería muy remota la idea estamos totalmente con una cosa es querer y otra cosa porque si no después van a decir es que también toda la bronca por la herencia de eso andrés para mí fue un hermano de mi vida y lo quise hasta el último minuto de su vida es un gran amigo y lástima que no pudo reconciliarse no sé no sé ha podido hablar con margarita usted no un regalo su amigo perdón algún regalo que le dio alguna vez en la vida su amigo usted guarda la amistad el gran regalo que me dio fue su amistad ojalá este bueno andrés es una gente que es una gente controvertida que es una gente pero siempre fue de una pieza andrés con sus amigos con nosotros sus amigos siempre fue de una pieza cree que este fue en paz yo creo que sí con muchas las amistades que el señor conservó hasta el final anahí que fue parte muy importante también de su vida y estuvo al igual que usted señor hasta los últimos momentos yo creo que andrés tuvo muchísimos amigos muchísimos amigos andrés fue un gran amigo un amigo respetuoso un amigo sincero un amigo que que siempre sabías a lo que ibas no con andrés señor van a hacer una bioserie usted participaría en ella para contar historias primero hay que ver este todo no es algo intangible pero el tributo que le tengo andrés es aquí en el corazón y es un gran amigo que siempre lo voy a recordar yo creo que de cevichero no todavía no todavía no pero indudablemente lo voy a ir a visitar gracias 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 esto fue lo que nos comentó sergio hoyo este pues un poquito serio como siempre ha sido el señor en cuanto a las entrevistas gracias y esto fue lo que pues podemos saber de él en cuanto a su vida personal laboral y pues los planes que tiene en el futuro con su novia verdad gracias grompando gracias sí